Sus primeras actuaciones como cantante se produjeron a mediados de la década de 1930 en emisora Atlántico de Barranquilla. A principios de los años 1940, llevó el porro y la cumbia a Bogotá, donde vivió por 15 años. Hizo sus primeras grabaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Poquitico Poquitico, se va el Caimán, Ingrata Mujer, Vivan los novios y Santa Marta. A fines de la década de 1940 se presenta en Panamá, regresa a Barranquilla y viaja a Centroamérica. En 1943 se radicó en México, donde se le considera el introductor de la cumbia colombiana que dio origen a la cumbia mexicana. En el país azteca grabó para RCA Víctor con la orquesta de Rafael de Paz, y participa en películas del cine mexicano. La sonora matancera grabó por primera vez su canción Micaela en 1944. Para esa época se escuchan en América Latina sus máximos éxitos. Micaela, la puerca, el hijo de mi mujer, el gallo tuerto, la cumbia cienaguera, la historia, la vallenata y otras. A partir de 1958 residió en Estados Unidos y Canadá, donde vivió hasta 1969, año en que retornó a Nueva York. Entre 1988 y 1992 vivió y probó suerte en Los Ángeles. Se radicó definitivamente en Nueva York en 1992. 1992 ¡No!